¡Ay, qué caray, qué caray! Hoy es un excelente día para nuestros hermanos argentinos y es que resulta que se ha confirmado que Javier Milei seguirá la estrategia de seguridad de Nayib Bukele, sí, la estrategia que ha sido un rotundo éxito y que ha llevado a El Salvador a ser uno de los países más peligrosos e inseguros del planeta Tierra a uno de los más seguros en cuestión de unos pocos años. Chicos, esto es muy bueno, la verdad es que Argentina, a ver, no está al nivel de México en cuestión de inseguridad, porque lo de México es una locura, pero aún así Argentina es un país inseguro, es un país donde te pueden robar, es un país donde hay muchísimos criminales, muchas mafias, es un país realmente peligroso. Yo creo que los argentinos tienen la sensación a veces cuando salen por la noche de que pueden correr peligro, de que pueden ser asaltados o algo así, y eso es algo que se debe determinar. O sea, un país nunca es 100% seguro, nunca, ni siquiera Japón, pero por lo menos debes tratar de bajar la criminalidad en la medida de lo posible, lo más que tú puedas. Y eso es lo que tratará de hacer Javier Milei. A ver, ya lo suponíamos, ya suponíamos que esto iba a pasar, además de que siempre hemos sabido que tanto Javier Milei como Nayib Bukele tienen una excelente relación y que Nayib Bukele ha dado resultados óptimos a tal punto de ser uno de los presidentes más populares y queridos del planeta Tierra. A pesar de eso, una cosa es pensarlo o darlo por hecho, o sea, dar por hecho que Javier Milei va a seguir la estrategia de seguridad de Nayib Bukele y otra cosa es que te lo confirmen. Atentos. Argentina busca seguir el ejemplo de Bukele en seguridad, afirma el vocero presidencial. Noticia de hace unos cuantos días, no es de ayer, no es reciente, pero es del 18 de junio, o sea, no tiene tampoco mucho tiempo. Y a mí me encantó cuando yo vi esta noticia porque dije, bravo, realmente esto me parece una excelente decisión, seguir el ejemplo de Nayib Bukele. Y es que chicos, recordemos una frase de Picasso, los buenos artistas copian, los grandes artistas roban. Nayib Bukele se inspiró en Lee Kuan Yew, el hombre que convirtió a una pequeña isla de pescadores en Singapur, en una potencia mundial. Era un país pobre y hoy es uno de los mejores países del planeta Tierra, probablemente el mejor. Imagínense nada más, eso lo hizo Lee Kuan Yew. Ahora, Bukele dijo, voy a seguir los pasos de Lee Kuan Yew. Y copió la estrategia, la copió, la robó prácticamente. Y ahora Milei está haciendo lo mismo, una estrategia que ha demostrado ser funcional. Sí, es una estrategia muy fuerte, es una estrategia que a los progres quizás de la ONU no les gusta. Los progres que viven muy cómodos en Suiza no les gusta, pero una cosa son, es la vida que se tiene en Suiza y otra cosa es la vida que se tiene en Argentina. Es que no es comparable. Obviamente Argentina es un país peligroso a comparación, comparándolo con Suiza, evidentemente. No tiene nada que ver. Y tú no puedes implementar la misma estrategia en Suiza que en Argentina. Pero para países que tienen un problema tan grave como los nuestros, las estrategias de Nayib Bukele, de tolerancia cero, de ir contra los criminales con todo, son estrategias correctas, son estrategias idóneas. A ver, apenas ayer yo les comentaba sobre este tema, ¿no? Este tema que es buenísimo. Nayib Bukele ya está comenzando el plan cero ocio. Les dice a los criminales, o trabajas o no comes. Obviamente se lo dice a los criminales de bajo rango. ¿Cómo que de bajo rango? A criminales que están allí por robar, ¿no? Un criminal que robó un celular, un criminal que robó un supermercado, un criminal que hizo cosas así, ¿no? Que condujo borracho y comité un accidente. Es ese tipo de criminales. Personas que están en la cárcel pero que quizás no son tan peligrosas. Ellos están saliendo a construir escuelas, construir hospitales, hacer cosas para devolver el daño que hicieron a la sociedad. ¿Vale? Y me parece lo correcto, lo ideal. Ahora, si ustedes me preguntan, los criminales del MC-13 de la Mara, ¿qué es lo que yo haría? Yo siempre lo he dicho. Yo no los tendré en la cárcel. Honestamente me parece un poquito tibio por parte de Bukele. Yo los tendría en el cementerio, la verdad. Pero bueno, esa es otra historia. El punto, chicos, es que sí van a seguir la estrategia de seguridad de Bukele. Y ahorita vamos a ver lo que nos comentan. El vocero de la presidencia de Argentina, Manuel Adorni, por cierto, gran vocero presidencial. La diferencia entre él y el de España. ¿Han visto el de España? El vocero presidencial de España. Vaya, que... Y la de Estados Unidos también. Es una progre. Es una mujer afro-progre. Increíble. O sea, vergonzoso. Y Argentina tiene un buen vocero presidencial. Señora Adorni, si está viendo esto, un fuerte abrazo. Hace muy bien su trabajo. Ahora, aquí nos dicen. Dijo este martes que Argentina busca seguir el ejemplo del presidente Nayib Bukele. Correcto. En materia de seguridad. Al referirse a la visita que la ministra de seguridad del país, Patricia Bullrich, realiza a El Salvador. Muy bien. Muy bien que vayan y vean las estrategias implementadas por Bukele. Y traten de implementar en medida de lo posible dicha estrategia en Argentina. A ver, sobre la frase, y esto es muy importante. Los buenos artistas copian, los grandes artistas roban. Era una frase de Pablo Picasso que Steve Jobs defendía. Steve Jobs es el cofundador de Apple. Es el hombre que convirtió a Apple en lo que es hoy en día. Y él era muy, muy, muy defensor de esta idea. Ya que creía, tal y como nos dicen aquí, que el robo creativo era fundamental para crear productos innovadores y exitosos. Me parece muy bien, ¿vale? Me parece excelente que se imite la estrategia del Salvador. Y no estrategias. Es que el problema muchas veces es que nuestros países buscan imitar estrategias que no funcionan. Eso es lo que hacen constantemente. ¿Saben ustedes que hacen mucho varios países latinoamericanos? Agarran y dicen, a ver, estamos llegando al poder. Así es como piensa un progre, ¿vale? ¿Qué es lo que están haciendo en Silicon Valley, en California? No, pues que están poniendo banderas trans. Están subiendo los impuestos. Y están haciendo X y Y. Entonces, alguien que está en un país. Vamos a poner un ejemplo. Ecuador. No digo que esté sucediendo en Ecuador. Es un ejemplo nada más. Alguien que está en Ecuador o en Paraguay. Agarra y dice, oh, eso es lo que debemos hacer. Y van y lo imitan en ese país. El problema, damas y caballeros, es que primero, California está en decadencia. California se está cayendo a pedazos. Y segundo, esa estrategia no funciona. Esa estrategia te causa estancamiento. Y tú eres un país en vías de desarrollo, no un país desarrollado. Los países europeos hoy están poniendo políticas progres y están colapsando. Pero aún así, siguen pareciendo a la vista nuestra países ricos, países desarrollados. Porque sí, si tú vas de Argentina hoy, tomas un vuelo y llegas a España y tan solo llegas al aeropuerto, terminal 4 de Barajas, te quedas así con cara de, oh, Dios mío, ¿qué es esto? Quedas impactado y dices, esto es el primer mundo, Dios mío, wow, quedas maravillado con España. Sin embargo, España está en crisis. Pero es algo difícil de entender para muchos progres. Ellos creen que eso funciona. Que lo que está haciendo España ahorita es lo que realmente funciona cuando no. Nosotros no somos países desarrollados. Lo que deben hacer países como Argentina, países como México, países como Uruguay, Ecuador, Chile, Bolivia, Brasil, bla, 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 todos los países, Honduras, El Salvador. Es hacer la estrategia que llevó a dichos países a hacerse grandes. No la estrategia que están implementando cuando ya son grandes. No, 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 no. Eso es construir el techo sin la base. O sea, eso es comenzar a construir la casa por el techo. No tiene sentido, se va a colapsar, se va a caer todo. Entonces, tú debes construir primero las bases. Y eso es lo que está ocurriendo en el sureste asiático. Yo ahorita estoy aquí en Vietnam. Vietnam está creciendo como no tienen la menor idea. Es capitalismo puro y duro. A donde sea que mires, hay negocios. Negocio, negocio aquí, negocio allá, ta, 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 todo es negocio. Todo es business aquí en Vietnam. Hay muchísimo business. De hecho, les repito, es el país con la mentalidad más capitalista del planeta Tierra. A pesar de que aquí gobierna una dictadura que es el Partido Comunista de Vietnam. A pesar de eso, son hipercapitalistas. Ya sea un poco extraño, ¿no? Pero bueno, el punto es que eso es lo que se debe hacer. Esas son las estrategias que se deben seguir. ¿Cómo es que Vietnam hoy está siendo el país con mayor crecimiento económico a nivel mundial? ¿Cómo? ¿Qué es lo que están haciendo en Vietnam? ¿Qué es lo que hicieron en Singapur? ¿Qué es lo que hicieron en China? No son países perfectos, obvio. ¿Pero qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que implementaron que los llevaron a desarrollarse tan rápido en tan poco tiempo? Eso es lo que se debe de hacer. Seguir dichas estrategias. Las estrategias que dan resultados y que provocan crecimiento. No estancamiento. No podemos nosotros, países latinoamericanos, tratar de imitar modelos europeos. Porque son modelos de países desarrollados. De países que ya consiguieron todo. Y hoy están más jodidos que nunca. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Debes buscar modelos de países que están desarrollándose a alta velocidad. Ahí es donde está la clave. Ahí es donde está el secreto. Pero bueno, aquí básicamente nos dicen. La ministra Patricia Bullrich, que es la ministra de seguridad de la administración de Javier Milley en Argentina. Visitó el centro de confinamiento, no puedo decir la palabra, pero donde tienen a los reos del MS-13. La cárcel más grande del continente, donde están 40.000 presos, que son personas terribles, bajó un fuerte régimen de excepción. La verdad es que a mí me parece terrible que se estén manteniendo a 40.000 personas. Yo tendría ahí un... No, es que no puedo decir lo que yo tendría ahí, ¿vale? Pero ya se pueden imaginar, ¿no? Yo ahí tendría 40.000 personas, o más bien diría ex-personas. O sea, ex, porque ya no tendrían vida. Básicamente. Me entienden. Guiño, guiño. Pero bueno. La Argentina sigue, por supuesto, el ejemplo de Bukele para erradicar a esta gente. Me parece correcto. Me parece correcto porque Argentina es un país que necesita esto y que la gente lo está pidiendo. Los países latinoamericanos tenemos muchísimos problemas con el tema de la seguridad. Y es algo que se debe de corregir y esperemos que logren corregirlo. Pero me encantaría ver a mis hermanos argentinos no solamente ser una potencia económica. No, 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 sino además ser un ejemplo en seguridad. Porque eso es algo que yo creo que también preocupa en la vida de los argentinos. Y no me van a dejar mentir. El tema de la seguridad también es extremadamente importante en tu vida. Porque sí, puedes crecer económicamente, pero si el país es un hervidero, increíble, es un avispero, le vas a pegar al avispero. ¿Y qué es lo que vas a provocar? Una locura. Entonces, debes combatir el problema que hay también con la seguridad. Algo similar ocurre en México, tristemente, pero multiplicado por muchas veces más. A ver, México contra Argentina tiene sus ventajas. ¿Qué ventaja puede tener México contra Argentina? Que quizás el crecimiento económico de México puede ser más rápido y más grande debido a que tenemos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y hacemos frontera con Estados Unidos. O sea, si México se lo propone, puede tener un crecimiento económico brutal y convertirse en una potencia mundial. El problema es que la mentalidad del mexicano no está... Digamos, yo sé que los mexicanos que me ven sí lo están. Pero la inmensa mayoría de la población mexicana, la inmensa mayoría es sin importar si son de izquierda o de derecha. Ese es el problema. No tienen la menor idea. O sea, hoy en día no podría entrar alguien como Javier Milley. Hoy. Quizás en 10 años sea otra historia. Pero hoy en día el mexicano no está preparado para escuchar a alguien como Milley. Los mexicanos ven que alguien está triunfando. Por ejemplo, tú, ¿no? Tú sacas tu pequeño negocio. Un restaurante le está yendo bien y ya van diciendo, ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Cuándo empiezas a pagar tus impuestos? Se quieren chingar. A pesar de que los impuestos no sirven para absolutamente nada. Porque es obvio que lo utilizan los políticos para sus cosas, ¿no? Para la mamá, para el papá, para el amante, para el hijo, para la hija, para sus zapatitos, para sus camisitas, para sus vuelos, para sus casitas en Estados Unidos. Para eso lo usan los políticos, el dinero de los impuestos. Lo sabemos todos. Pero bueno, el punto es que aún así, así es como sigue funcionando la mentalidad mexicana que yo sé que en todo el continente entienden perfectamente de qué estoy hablando. Por eso es que todavía no puede avanzar. Además de que en México tenemos otro problema que es muy grande, que es el tema del crimen organizado. En México es mucho más fuerte que en Argentina. Ojo, en Argentina es muy fuerte. He visto los datos, he visto las estadísticas de Argentina. Es brutal. Es un país muy inseguro. No quiero minimizar la inseguridad que se vive en Argentina, la cual es enorme. No estoy haciendo eso, pero si la comparas con México, es que lo de México es casi zona de guerra. O sea, cuando tú ves lo que ocurre en México y ves los números de México, llegan a ese nivel casi casi. Y no estoy diciendo que sea culpa de esta administración. Es algo que se ha ido sembrando a lo largo de los años. Pero bueno chicos, háganme saber por favor qué opinan de todo esto. Javier Milei va a combatir al crimen organizado como Bukele. Excelente. Muy buenas noticias. Argentina está ganando. Y también todo el continente lo está haciendo. Porque mientras vayan dando resultados, la gran mayoría de personas estarán mirando y querrán gobiernos así para sus países. Chicos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.